Y vamos a hablar de un tema que realmente es bueno que lo tomemos en cuenta. A veces la cultura del país no se presta para ello. Y vamos a hablar acerca de la protección de los rayos solares, de la protección de los rayos del sol. Lastimosamente, nuestro patrón cultural no da para cuidarnos de ello, pero hay una alerta muy importante que se da a conocer por parte del Ministerio de Salud. Y nosotros, por supuesto, inmediatamente se las compartimos a todos ustedes. Efectivamente, Gadiel, como ya lo has mencionado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa sobre esta alerta sanitaria especial por la radiación de rayos intravioleta en el territorio nacional, las cuales hacen un llamado a la población a cuidar su salud, proteger la piel de la exposición prolongada al sol. Y menciona, siguiente, que hoy miércoles 11 de julio del 2018, el riesgo ante la radiación UV es extremo. Aquí tenemos este dato, por favor. Hoy miércoles 11 de julio es extremo. Niveles de radiación ultravioleta para el territorio nacional, 12 más a 15 más. Estamos hablando que es un riesgo extremo. Hay ciertos niveles en los cuales se maneja cada uno de ellos y estamos hablando de que este está superando completamente porque al llegar al nivel 11 se dice que se necesita, imagínate, al nivel 11 se le dice que se necesita protección extrema. Evite salir durante las horas centrales del día, busque las sombras, son imprescindibles, camisa, crema, protección solar y sombrero. Estamos hablando hasta el nivel 11. Ahora lo que da a conocerte que estamos en esta etapa para hoy, 11 de julio, de 12 a 15 más. Riesgo extremo. Efectivamente es la información que han brindado las autoridades de salud para que usted, amigo guatemalteco, pues tome esta información muy en cuenta y por supuesto pueda prepararse sobre todo con los niños, con los menores de edad. Ellos pues hasta cierto punto no determinan y no miden el riesgo o el peligro que esto les puede causar. Así que por favor tenga usted mucha precaución.